Hola, soy Daniel Gómez, tengo 25 años, estoy calificado a los Juegos Olímpicos de Río 2016 en la modalidad de esgrima en el arma de florete. Esto sirve para darnos protección contra los golpes, con esto si se fijan es algo grueso, entonces es la primer capa de protección que usamos y se pone del lado, yo soy diestro, entonces lo uso del lado derecho, si uno fuera zurdo se lo ponen en el lado izquierdo. Que nos ayuda a registrar los toques, los puntos, esto va conectado a nuestra arma y este va conectado al aparato. Sirve como segunda capa de protección, es más grueso que el medio y el cable lo pasamos por debajo. Siempre lleva el nombre del representante, bueno, el apellido del representante y el país. Estos sellos también que alcanzan a ver son los sellos de las competencias en las que he participado. Se los ponen como, cada vez que hay una competencia hay que checar el material para asegurarse que esté bien, que no esté roto, para que no vaya a haber accidentes, entonces siempre nos sellan el material y es lo que se ve. Y es lo que ayuda a identificar cuando soy tocado. Si se fijan, es de metal, bueno, tiene partes de metal y conduce obviamente la electricidad, entonces cuando alguien me toca con el florete, prende el aparato. Es de metal, como les comentaba, conduce la electricidad de la información, entonces este que es parte del cable que les enseñé antes va conectado en la parte de atrás. Igual como les comentaba, todos estos son sellos de competencias. Una aquí que tuvimos en San Francisco, el Panamericano de Chile, el Mundial, los Juegos de Toronto. Y eso quiere decir que el material está bien. Este lo ponemos en la mano de combate y el cable lo ponemos por aquí. Lo conectamos al cable. Esto es lo que nos va a permitir saber cuando uno toca al oponente. Pues la protección principal, ¿no? Para cubrirnos la cara. La mano con la que estás agarrando el arma siempre tiene que ir adelante. Nos ponemos con una posición lateral y la posición de guardia es flexionando la rodilla para tener mayor estabilidad en el movimiento. Ahorita les explico por qué. Porque cuando hay que avanzar para adelante, se empieza con la pierna derecha y luego la de atrás. Y para atrás es al revés. La pierna de atrás primero y luego la de adelante. Atrás primero y luego la de adelante. Si estuviéramos así caminando, es más difícil movernos rápido. Por eso todos los esgrimes ya estamos así porque permite moverse fácilmente. Y luego el principal ataque se llama el a fondo. El a fondo uno estira el brazo y si yo estira el brazo pues no tengo tanto alcance. Entonces lo que hacemos es estirarnos en la posición de a fondo que es esta. Si yo estuviera parado así, la gente se pregunta por qué no compiten así. Si yo estuviera parado así, es muy difícil alcanzar. Por eso siempre estamos de manera lateral porque el alcance es mayor. Siempre entramos, buscamos nuestra posición de inicio, la de guardia. Saludamos a nuestro contrario, saludamos al juez y nos ponemos la careta para prepararnos para el combate. En este momento es cuando yo me concentro y analizo qué es lo que le voy a hacer al oponente. En esgrima, ahí tenemos tres periodos de tres minutos. Entonces, yo lo que hago es analizar la distancia de mi oponente, veo qué me hace, qué filta se cree. Entonces, ya cuando lo tengo cerca, lo toco. Entonces, en el primer periodo yo analizo lo que me puede hacer. Luego ya en el segundo intento subirme para tener una mayor ventaja. Y en el tercero, pues ya, ganarle, ¿no? México lleva una medalla de plata en los Juegos Olímpicos con Pilar Roldán en 1968. Y en estos Juegos Olímpicos buscamos conseguir una medalla más. ¡Gracias! ¡Gracias!